Esto es Overflow, tu fuente diaria de tecnología. Hola, ¿qué tal? Soy Jesús Vélez y llegamos a la recta final del décimo mes del año. Hoy es lunes 28 de octubre del 2024. Estas son las noticias que debes saber del mundo de la tecnología. NVIDIA supera a Apple como la empresa más valiosa del mundo. CEO de Tether niega indicios de investigación por parte de los Estados Unidos. Y ojo al proyecto de Google, le han puesto de nombre Jarvis. Pero antes... TSMC suspende envíos a firmas chinas luego de encontrar chip en procesador de Huawei. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC, suspendió los envíos de chips a la firma china Softgo después de que se encontrara uno de sus chips en un procesador de inteligencia artificial de Huawei, de acuerdo con fuentes de Reuters. Softgo, afiliada a la empresa de minería de criptomonedas Bitmain, había encargado chips a TSMC que coincidían con los encontrados en el procesador Huawei AC910B. Huawei está restringida de adquirir dicha tecnología por razones de seguridad en los Estados Unidos y no se ha determinado cómo el chip llegó al producto de Huawei. Softgo negó cualquier relación comercial con la marca china y afirmó cumplir con todas las leyes vigentes. De hecho, la empresa emitió un informe a TSMC para demostrar su desvinculación con Huawei. Mientras tanto, la fundidora notificó a las autoridades taiwanesas y estadounidenses y comenzó una investigación detallada. Sin embargo, TSMC no ha suministrado chips a Huawei desde septiembre del 2020 según su declaración. Tanto Huawei como el Departamento de Comercio de los Estados Unidos han sido alertados, aunque no se han revelado detalles de una posible investigación en curso. El chip en cuestión fue descubierto por la firma Tech Insights, como lo mencionamos en Overflow, cuando desarmaron el procesador multichip Huawei AC910B. La noticia llega en un contexto en el que Estados Unidos expandió su autoridad en 2020 para detener el envío de productos extranjeros a Huawei si estos contienen tecnología estadounidense. Huawei afirmó que no ha producido chips a través de TSMC desde la imposición de las nuevas reglas de exportación. Softgo, en tanto, continúa bajo escrutinio debido a sus vínculos con Bitmain y su presencia en el mercado de chips de inteligencia artificial. Y en el mismo sector, hace unos días, NVIDIA superó brevemente a Apple como la empresa más valiosa del mundo, impulsada por la creciente demanda de sus chips especializados en inteligencia artificial. La capitalización bursátil de NVIDIA alcanzó los 3,53 billones de dólares, ligeramente por encima de los 3,52 billones de Apple, antes de cerrar el día con un valor de 3,47 billones de dólares. NVIDIA ha experimentado un repunte en el mercado gracias a su posición dominante en el suministro de procesadores utilizados en el campo de la IA. NVIDIA, Apple y Microsoft han sido actores clave en el empuje de los índices de Wall Street este año. Mientras que la marca de procesadores sigue beneficiándose del auge de la IA, la marca de la manzana ha enfrentado una demanda moderada de sus smartphones, especialmente en China, donde las ventas del iPhone disminuyen un 0,3% en el tercer trimestre. Huawei, por el contrario, vio un aumento del 42% en la venta de sus dispositivos. NVIDIA ha visto cómo sus acciones continúan subiendo, alcanzando un máximo histórico esta semana. De hecho, las perspectivas para NVIDIA siguen siendo optimistas, con un crecimiento proyectado de ingresos del 82% interanual, en comparación con un 5,55% para Apple, que reportará sus resultados trimestrales el próximo jueves. A medida que más empresas adopten la IA, la posición de NVIDIA en el mercado sigue fortaleciéndose, generando un viento a favor significativo para la compañía en el corto plazo. Sin embargo, no todo es para NVIDIA. Ojo con Google, están desarrollando tecnología de inteligencia artificial que tomará el control de un navegador web para realizar tareas como investigaciones y compras, esto de acuerdo con reporte de The Information. Este nuevo avance, conocido, ojo, como Proyecto Jarvis, se espera que sea presentado en diciembre junto con el próximo modelo de lenguaje de Google Gemini. La tecnología permitirá a los usuarios delegar tareas en la inteligencia artificial que navegaría por la web de forma autónoma para completar actividades complejas. Esta funcionalidad va un paso más allá de lo que las empresas han propuesto, como OpenAI y su CUA, un agente que realiza investigaciones en línea de manera automática. Tanto Google como Antropic están explorando cómo sus agentes de inteligencia artificial podrían interactuar directamente con las computadoras de los usuarios, abriendo nuevas posibilidades para automatizar tareas cotidianas y facilitar el uso de tecnología avanzada en la vida diaria. Y ya que te mencioné a Apple, te cuento que la marca de la manzana acaba de ganar un veredicto de 250 dólares. Sí, tal cual. Esto como parte de un caso de patentes contra la empresa de tecnología Massimo, de acuerdo con un jurado federal en Delaware. La disputa se centraba en la acusación de que versiones anteriores de los relojes inteligentes W1 y Freedom de Massimo infringían dos patentes de diseño de Apple. Aunque Apple fue compensada con solo 250 dólares, no sé qué puedas comprar en el Apple Store con eso, su objetivo principal era obtener una orden judicial para bloquear las ventas de los relojes de Massimo. El jurado también dictaminó que los modelos actuales de relojes de la marca no violan las patentes de Apple. Por eso, Massimo expresó su satisfacción con el fallo, afirmando que se trataban de productos descontinuados y destacando su victoria en evitar una orden judicial contra sus productos actuales. Apple, por su parte, valoró el veredicto como una protección a las innovaciones. Esta disputa forma parte de una batalla legal más amplia en la que Massimo ha acusado a Apple de robar su tecnología de oximetría de pulso y Apple ha contrademandado por infracción de patentes, alegando que Massimo copió características del Apple Watch. Por su parte, el CEO de Tether, Paolo Ardoino, señaló que no hay indicios de que la empresa esté bajo investigación, en respuesta a un informe de Wall Street Journal que señaló que las autoridades estadounidenses estarían indagando posibles violaciones a sanciones o normas contra el lavado de dinero. Según el informe, los fiscales federales investigan si Tether ha sido utilizada por terceros para financiar actividades ilícitas como el tráfico de drogas o el terrorismo. Tether, el mayor stablecoin del mundo, ha sido objeto de investigaciones previas por posibles fraudes bancarios. Sin embargo, Ardoino señaló en Next, la empresa previamente conocida como Twitter, que no hay señales de una investigación en curso. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos estaría considerando sanciones debido al uso extendido de la criptomoneda por personas y grupos sancionados. Tether respondió a este informe afirmando que ha cooperado con las autoridades para combatir el mal uso de las criptomonedas y desestimó las alegaciones como infundadas. Tras la pausa, la NASA pide investigar informes sobre supuestas conversaciones entre Elon Musk y el presidente Putin. Overflow, tu fuente diaria de tecnología. Todos sabemos que Elon Musk es una persona relevante en casi todos los aspectos en los que destaca, sea como empresario, como innovador o como ejecutivo de alguna de las compañías que dirige, la personalidad del CEO de Tesla suele ir mucho más allá de lo que uno espera. Sin embargo, sus tendencias políticas a veces lo delatan y justamente una investigación de NASA solicita saber cuál es el contacto regular que tiene el empresario con el presidente Vladimir Putin. El jefe de la NASA, Bill Nelson, solicitó hace unos días una investigación sobre un informe de Wall Street Journal que afirma que Elon Musk ha mantenido contacto regular con el presidente ruso Vladimir Putin desde 2022. Nelson expresó su preocupación, particularmente debido a la relación estrecha entre SpaceX y la NASA, aunque aclaró que Musk no está directamente a cargo de las operaciones diarias de la empresa aeroespacial. El informe detalla que Musk y Putin han discutido temas de política internacional y negocios. Musk tiene un contrato clasificado con el gobierno de los Estados Unidos y la noticia ha generado inquietudes sobre posibles implicaciones para la seguridad nacional, aunque no se ha reportado ningún riesgo hasta ahora. Además, se afirma que Putin pidió a Musk retrasar la activación de Starlink sobre Taiwán, algo que Starlink negó en su respuesta oficial. SpaceX también ha negado las afirmaciones del informe, asegurando que la compañía ha apoyado a Ucrania durante el conflicto con Rusia y que las decisiones sobre la operación de Starlink en Taiwán están basadas en regulaciones locales y no en peticiones de Rusia o de China. Nelson insistió en que, de ser ciertas estas comunicaciones, podrían representar una preocupación para agencias como la NASA o el propio Departamento de Defensa. Geek Story. Un día como hoy, en la historia tech. Y un día como hoy, 28 de octubre pero del año 2018, IBM anunció la adquisición de Red Hat, una de las principales distribuidoras de software de código abierto, por un valor aproximado de 34 mil millones de dólares. Este acuerdo se convierte en la compra más grande en la historia de IBM y la tercera mayor en la historia de la tecnología de los Estados Unidos. El objetivo de esta adquisición fue fortalecer la posición de IBM en el ámbito de la nube híbrida, permitiendo que las empresas puedan gestionar de manera segura y eficiente sus aplicaciones y datos en cualquier plataforma. Por si no lo sabías, Red Hat es conocida por la distribución de Red Hat Enterprise Linux, un sistema operativo ampliamente utilizado en servidores de centros de datos. Esta fusión con IBM le permite a ambas compañías ampliar su impacto en el sector de la computación en la nube, compitiendo con gigantes como Amazon y Microsoft. Geek Story. Un día como hoy, en la historia tech. Hasta aquí la edición de Overflow de hoy, lunes 28 de octubre del 2024. Muchísimas gracias por acompañarme en este reseteo de semana. Espero que estés así todos los días y recuerda también que el 1 de noviembre, el viernes, habrá episodio de Overflow. Lo que sí te voy contando es que en los siguientes días tendré un viaje a México, pero no por eso dejaré de publicar contenido fresco para que tengas más acceso al mundo virtual que gira más rápido que este. Recuerda suscribirte, comentar, dejar estrellitas, un like y sobre todo compartir con tus contactos cada emisión de Overflow, tu fuente diaria de tecnología. Buen inicio de semana. Gracias por escuchar a Overflow. Suscríbete para novedades diarias.